Estos centros son muy importantes porque le están dando estimulación y en todas las esferas, tanto psicológica, como afectiva, como social. Cuando salí de ahí de la jubilación, me metí a la tercera edad y me metí al cachivor. Ya podemos hasta patearla como los de los boliboles, todo. Y sí se puede, pero tenemos que estar sanos para poder hacer las cosas. El ejercicio lo que permite es mantener ahí un poco la fibra muscular y hace que el músculo esté más fuerte e igual también el hueso y no se caigan con mucha facilidad. Y el movimiento les permite también a ellos mantenerse en forma. El ejercicio es fundamental en ellos. Creo que la toma de conciencia de lo que significa el ciclo de vida, es decir, que nosotros incluso tendremos en algún momento que pasaremos por la situación por la que las personas adultas mayores están pasando, es un fuerte llamado de atención para decir cómo queremos nosotros también que vivamos en esas edades. ¡Techo! ¡Ay, techo! ¡Qué bueno, tecito! Así salvo, me sirve. ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias!